El segundo aplauso para nuestro creyente, recordamos, árbitro principal, Sergio Claudio Buxerat, asistente número uno, David Ramírez. El segundo aplauso para nuestro creyente, recordamos, árbitro principal, Sergio Claudio Buxerat, número uno, David Ramírez. El segundo aplauso para nuestro creyente, recordamos, árbitro principal, Sergio Claudio Buxerat, El segundo aplauso para nuestro creyente, recordamos, árbitro principal, serviduría, de la comuna y posibilidad para nuestro cristal, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos arriba! ¡Gol! 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 Cambio en el club deportivo Eldense. Sale del terreno de juego con el número 10 Mateo y entra con el número 15. Cambio en el club deportivo Eldense. Sale del terreno de juego con el número 8 Joel Silva y entra con el número 14 El Cristo del Eldense. Cambio en el club deportivo Eldense. Sale con el número 7 Solano y entra con el número 12 Grancero. ¡Gol! Bendene! ¡Gol! han dicho al número 14 ¡Gol!